¿Cómo nos aseguraríamos para literalmente que no nos ocurra lo que nos pasó en el 2020 en cuanto a las elecciones? Nosotros el pueblo que estamos buscando es una democracia justa. Pues mira, el proceso del 2020, donde en realidad ocurrió la mayor cantidad del problema, fue en el proceso previo a la elección del día del 3 de noviembre. Entonces, el proceso previo a la elección del 3 de noviembre, que fue lo del voto adelantado, ahí es donde lamentablemente estuvieron la mayor cantidad de irregularidades. Tanto por el proceso de solicitud de voto adelantado y de aprobación de esas solicitudes, como del proceso de escrutinio, de contar esos votos que se emitieron. Lo primero, lamentablemente no se siguió el proceso que establece la ley y se le dio voto adelantado a personas que no tienen derecho al voto adelantado. Y luego, cuando se fueron a contar esas papeletas, el problema fue que todas las papeletas de las distintas modalidades de voto adelantado se mezclaron en la misma urna, sin haber validado que esa persona que envió su papeleta de voto adelantado tenía derecho a hacerlo. Entonces, ¿qué hiciste? Contaminaste la urna. Y eso dio un resultado en donde había más papeletas que personas que hayan votado en esa urna. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que comenzar por reclutar el ejército electoral para que esté en todas las etapas del proceso. En la solicitud, en el voto adelantado, en camado, en ejida, en cárceles y demás. El día de las elecciones. Hay un tema también, ¿verdad? De que hay que velar que la gente que llega a votar, ese voto se cuente como se supone. Y eso tiene un tema de la participación de las máquinas, de qué dice la ley, de cuándo hay irregularidades. ¿Se pudiera llegar a una alianza, vamos a suponer, con Proyecto Dignidad, por el simple hecho de que en ese día podamos unirnos todos para... Para los funcionarios de colegios. Sí, gracias, gracias. Sí, para los funcionarios de colegios. Podemos sumar, ¿verdad? Pero yo creo que... ¿En cuanto a ese tema? Sí, o sea, pero yo quisiera contar con Proyecto Dignidad para los cambios del código electoral. Y lamentablemente no han apoyado lo que nosotros hemos tratado de hacer. Así que, o sea, sí se pudieron. Una simple pregunta me tengo que hacer. ¿Qué piensas sobre el código de orden público de Miguel Romero? No estoy de acuerdo. Están los comerciantes... No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo por el proceso que se llevó a cabo. Me parece que es un proceso falto de participación. Me parece que es un proceso que no se ajusta a la realidad de todas las comunidades. Porque hacer un código de orden público lo aplicas de la misma manera en todas las comunidades. Cuando las comunidades tienen necesidades distintas y situaciones distintas, pues me parece que es errado. Así que nosotros, evidentemente, le votamos en contra al código a través de nuestras legislaciones municipales. Y de llegar a la administración municipal, estaríamos revisando ese código porque no entendemos que fue aprobado de suma correcta. De parte del pueblo te digo que hay muchas personas, independientemente si apoyan o no dicen ciudadanos o PIP, estamos dispuestos a nosotros ser parte del conteo de votos y ser necesario. Eso es lo que necesitamos. Hay que hacer un ejercito electoral. Gracias, Ángel. Cuídate bien.